Yo me inicié como maestra en el año 1974. En febrero tuve la suerte de trabajar en San Fernando por el lapso de dos años. Vine acá a mi tierra, a mi cantón. Aquí labore en la escuela 27 de febrero aproximadamente 13 años. En el magisterio en total 40 años. Soy ahora una maestra jubilada. En la escuela, los tiempos de antes fueron mucho mejores. Los maestros éramos verdaderos maestros. Teníamos el apoyo de padres de familia, nuestros estudiantes muy obedientes, lo que no sucede en la actualidad. Es una pena decirlo, pero los maestros de la actualidad ya no son maestros de vocación, sino simplemente son maestros por un rédito económico. Por otra parte, con las nuevas leyes, con el código de la niñez y la adolescencia, que en vez de ayudar, perjudica mucho, porque los estudiantes se aprendieron los derechos, pero se olvidaron de las obligaciones. Y qué pena, porque en la actualidad no hay respeto ni con sus padres, peor con el resto de la sociedad. Desgraciadamente, las leyes les amparan a los chicos, los padres ya no pueden llamarles la atención, qué pena verles ahora a los padres detenidos, recluidos, en un centro de reformación social, y los hijos campantes en la calle. Si los padres no pueden hacer eso, los maestros y la sociedad, ¿qué podemos hacer con ellos? Qué pena que todos los buenos modales, los derechos, los valores que teníamos antes, ya no se conocen. Es triste y es penoso ver en la actualidad que los estudiantes ni siquiera conocen el entorno de su hogar. Qué pena que se desterraron o se quitaron materias, para mí, indispensables, porque al menos conocíamos nuestro entorno, nuestra bella materia del lugar natal y cívica, que era una maravilla. Sabíamos quiénes eran nuestros vecinos, sabíamos los símbolos de nuestra patria, sabíamos todo. Y ahora, desgraciadamente, nada se hace por eso. Qué pena que en la nueva malla curricular desaparecieron materias tan importantes como eran la cívica, lugar natal. En el colegio desapareció la lógica, la ética, que eran materias que sí nos ayudaban a formar nuestra personalidad. Luego, después, el respeto al país, con nuestros símbolos patrios. ¿Quién no supo cantar el himno nacional? ¿Quién no supo cantar el himno a Girón aquí? El respeto que se tenía a los símbolos patrios cuando se engalonaba la ciudad, con las banderas en el momento de un desfile, cosas que ahora ya no se ven. Cómo estaban nuestros balcones adornados con las banderas de nuestro cantón, de nuestro país. Y qué pena que ahora ya no se vea nada de eso.